Sálgalo, sálgalo Con tu risa alegre y tu coqueto mirar Yo te miro y digo palpitando del deseo Con tu lindo cuerpo y el sabor de tu meneo Ese va y vende caderas Me tiene loco, loco El sudor sobre tu cuerpo Me pone loco, loco La ropa que se te pega Me vuelve loco, loco Y el sabor de tu meneo Me pone loco, loco Las primeras cuyas empezaron a sonar Los chavos y chavas se disponen a bailar La pista del baile ya se pone a reventar Yo desesperado te busco y no te veo Baila y no parajo, tachando a los demás Con tu risa alegre y tu coqueto mirar Yo te miro y digo palpitando del deseo Con tu lindo cuerpo y el sabor de tu meneo Ese va y vende caderas Me tiene loco, loco El sudor sobre tu cuerpo Me pone loco, loco La ropa que se te pega Me vuelve loco, loco Y el sabor de tu meneo Me pone loco, loco Hoy hay nena pero que rico meneo mi amor Sabroncito tu meneo Condenado 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 Orale Condenado Con tu